Ahora, hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Todo lo que quieras con Esco. Con Esco, podés cumplir tu sueño del auto cero kilómetro, moto o el capital en efectivo para tu proyecto. ¡Suscríbete hoy! Con Esco, tenés las cuotas más bajas garantizadas, solo con tu DNI. Con Esco, ahorrás, adjudicás y no pagas más. Esco es querer tener. Solicita asesoramiento al 11 55 0403 08. Muy bien, esto nos decían de Esco hoy. Hoy estamos en Navarro, 2 de junio, con nuestra querida futura ganadora, Vallejo María Teresa. ¿Cómo estás, Mari? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Ya hace como 10 años que te contaba que en este programa habíamos estado en esta ECO. Y a mi hijo le sacamos una moto. ¿Lo habían anotado? Sí, lo habíamos anotado, 10 años debe ser lo mínimo. Y nosotros nos habíamos anotado en una cangua. Sí. Pero después seguimos un tiempo más y gracias a Dios siempre iba bien. Yo no me acuerdo bien si venían a cobrarnos o nosotros le pagamos, eso es lo que no me acuerdo. Y bueno, después con el tiempo, no sé por qué, pasaron los años y retiramos el ahorro. El ahorro que había lo retiramos y fuimos a Merlo. ¿Dónde está mi oficina? Sí. Y ahí lo retiramos con el chico mío. Pero ahí la moto la sacamos. O sea, ustedes se habían anotado. Sí. Salieron adjudicados a su vez atrás y no quisieron la cangua, pidieron una moto. No, estábamos anotados. En la cangua y en la moto para él. Ah, y sacaron la moto. Y sacaron, cargábamos el par de la moto y la cangua y seguimos un tiempo y después no sé qué pasó, que retiramos el dinero que estaba ahorrado. Claro. Fuimos con mi hijo allá a Merlo y... Sí, porque es como, viste, te contaba, ya está hace 40 años. Sí. Mi oficina ya está hace 20 años. Pero, ya te digo, es una linda experiencia la que a vos te pasó, de trayectoria que tiene en la empresa, que sigue estando. Sí. Porque hay mucha gente que duda, que desconfía, viste. Sí, sí, como todo. Pasan tantas cosas. Sí. Como desconfían, ya te puedo decir de la iglesia que voy yo y desconfía y no. La iglesia donde voy yo ayuda a la gente. Claro. La vez que te saquen la plata. Y vos qué le dirías a toda la gente que está ahí en duda, por ejemplo, que dice... Y no, que confíen, porque yo te digo ya que nosotros ya habíamos estado hace años anotados. Y ahora, como, no sabía cómo, para llamarte, no tenía una dirección, viste, un teléfono, nada. Perdiste el contacto, digamos. Claro, perdí el contacto contigo. Y entonces, ahora que nos viste... La pareja te adjudicó. Sí. Súper contento. Sí, sí. No, pero es una linda experiencia, principalmente porque vos viste las dos caras. Sí. O sea, ganaron, y encima, después de ganar, fueron... Y la retiramos. No sé qué pasó en ese entonces, que la retiramos. Y bueno. Pero... Bueno. Sí. Por algo Dios me mandó de vuelta. Te mandó de vuelta. Así que esperé a Dios suerte. Sí, sí. Creo que sí. Total es una plata que voy ahorrando también. Y sí, porque si la vas a agarrar en tu casa, olvídate. Sí, sí. Sí, porque vos sabés que la tenés y boracho y borbelata. Claro. Cuando no la tenés, entonces te bancás. Si te hace falta algo que a lo mejor no es tan necesario, pero te bancás este. Bueno. Sí. Así que acá estamos con María Teresa Vallejo, de acá, de la localidad de Navarro. Es ganadora, futura ganadora nuevamente y bueno. Sí. Espero que si Dios me va a ayudar, va a ver. Les mandamos un saludo. Y yo les digo que la gente que confíe. Claro. Porque muchos que se llevan, se llevan por lo que le dicen, pero también tiene que tener un poco de personalidad vos. Confiar en uno mismo. Confiar, sí. Especialmente en Dios, que es lo más importante. Después, ¿viste? Se dan las cosas. Bueno. Muchas gracias, María. No, por favor. Gracias, dos. María, María era clarísima, ¿eh? Qué bueno. ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien, Alfredo. Hola, Alfredo. Muy bien, contento. ¿Cómo están? Muy bien, felices. Están conocidas, pero felices, ¿no? Muy felices. A ver, cuéntenme, cuéntenme. Bueno, feliz porque escuchamos este testimonio que hace mucho tiempo ha ganado con nosotros, ha retirado sus ahorros. Eso da muestra de la solidez de la empresa. Así es. 40 años de trayectoria en forma ininterrumpida, como digo siempre. 50.000 familias han ganado con nosotros, han cumplido su sueño gracias a ahorrar con ESCO. ESCO responde realmente. Y bueno, el testimonio de ahora, de la S10, más un millón de pesos para Marcelo y Lorena. Contame eso. Con tan solo dos cuotas adjudicaron una camioneta S10 y un millón de pesos. Y no pagan más. ¿Y cuándo se lo van a entregar? Pronto. Cuando ya esté listo lo que es el papeleo o el patentamiento. Se le entrega con chapa en mano. La demora es por el tema de la documentación. Sí, el tema es que hay muchísimos ganadores en todo el país, todos los meses. Y bueno, lleva su tiempo la parte administrativa. Pero una vez que esté, pero normalmente es 30 días la demora. Nada. Hoy en día, nada. Y así que ahí hay un asado potencial. Sí, por supuesto. Ya está prometido por los adjudicados, los ganadores. Un lechoncito. Pobrecito el lechón no tiene la culpa, pero bueno. Bueno, está bueno. No, no. O sea que ahora traen más carpetas ganadoras, supongo. Sí. Claro que sí. Ah, ¿cómo es eso? Tenemos 70% de descuento en lo que es la suscripción. Además de eso, viene con 5 sorteos extras, portables, televisores, 5 cuotas bonificadas, más un sticker con el que están participando todas las semanas por 100 litros de nafta, 70 mil pesos por mes. Y en enero del 2023 estarán participando por 250 mil pesos. Así que me suscribo. Imagino el recorrido. Me suscribo. Tengo el 70% de descuento en la suscripción. Así es. Tengo el ticket, ¿cómo le llaman el...? El ticket del sorteo. El sorteo de la nafta semanal. Ajá. 100 litros de nafta por semana, 70 mil pesos por mes. Solo tengo que poner a la vista el sticker. No sé cómo le llaman a este... Sí, el sticker. El sticker. Pero tiene un nombre... Bueno, no importa, es el sticker. Y con eso mismo participo de los 250 mil pesos en enero. Sí, en enero. Y todavía no hablamos de lo que voy a suscribir. Exacto. Así es. Ah, puedo ganar el mes que viene, pero si yo gano una cosa no puedo ganar la otra. No, ganas todo. Siempre ganas. Y incluso es acumulable. Supongamos que ganaste la nafta, te puedes pedir la nafta o el dinero, ¿sí? Y lo ganaste hoy, pero tu número vuelve a salir la semana que viene, vuelves a ganar. ¿En serio? Todo el año vas a tener tu sticker y todo el año... ¿Y el sticker me permite todas las semanas ganar 100 litros de nafta? 100 litros de nafta. Mientras salga el número, siempre vas a estar ganando. 70 mil pesos mensuales y en enero, 250 mil pesos. ¿Y es cierto que traigan carpetas ganadoras o echar mucho eso? Ah, no, claro que sí. Siempre. 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 ¿Qué convencidos que están? ¿Tienes que buscan la manera de ver si no están convencidos o no están? Bueno, ya hace muchísimos años que trabajo en ESCO y lo doy fe. Y cómo no, si tenemos la prueba viviente aquí mismo en Navarro. Porque en el país entero... Se encendió. En el país... Se encendió la colorada. En el país entero tenemos casi 200 ganadores y en nuestra agencia 6 con las cuotas, las primeras cuotas. Y uno de nuestros ganadores aquí mismo en Navarro. De verdad que la emoción es impresionante. Una S10 más un millón de pesos con solo dos cuotas y no pago más. Algo de 30 mil pesos. ¿Pagó 60 mil? Sí, no llegó a pagar una llanta. ¡No! Así es. ¿Con qué número? El 652. 652. Se acuerda muy bien. Ustedes están contentísimos si la sacaron a ustedes. Ella se acuerda muy bien porque ella tiene el 9,52. Me voltearon el 9. Me le dieron vuelta el 9. Y yo tengo el 6,22. Así que estuvieron ahí cerquita. Sí, cerquita. ¿Pero van a estar estos días acá o cómo van a comprar algún plan de su? Sí, vamos a estar acá porque, bueno, tenemos muchísima gente que nos está convocando para inscribirse. Sí, pero algunos no tienen 30 mil pesos para la cuota. No, por supuesto que no, porque la cuota se adecua de acuerdo a la posibilidad de cada uno. Sí, hay cuotas pequeñitas como cuotas muy grandes. Puedes pagar una cuota de 400 mil como puedes pagar una cuota de 3. Hay que sentarse a chavar por esto. Claro, así es. ¿Y el número de teléfono no lo recuerdan? Sería el 11-55-04-03-08. Parece mentira que hubiera ganadores en Navarro, ¿eh? Ah, sí, no. La verdad que sí, pero lo estuvimos pidiéndolo mucho, ¿no? Y sinceramente hemos orado para que se diera por el tema del testimonio que es tener un ganador en Navarro. Y vos sabés que de nuestra agencia es el premio más importante de nuestra agencia, el premio más importante es el nuestro, el de Navarro. No me digas. Porque otros han ganado motos y plata, auto y plata, pero nosotros ganamos una serie. Una camioneta de primera gama, de alta gama. Sí, 4x4, un millón de pesos. ¿Y se queda con la camion? ¿Se puede hacer eso de cambiar la camioneta por 10? Sí, sí. El adjudicado, el matrimonio adjudicado, Marcelo y Lorena no quieren. Quieren quedarse con su 4x4 ese día, más el millón de pesos. Yo quiero ver cuando el 22 se lo va a entregar acá en el pueblo. Aquí en la plaza. Así que están invitados para cuando se vaya a hacer la entrega, están invitados, les vamos a avisar para hacer la entrega y que todo el mundo lo pueda ver con sus propios ojos. ¿Repetimos el número de teléfono? 11-55-04-03-08. 11-55-04-03-08. ¿Ustedes me pueden decir, va a salir esto, va a salir otro? ¿El número? Es por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, Lotería Nacional, como se decía anteriormente. No hay perro. No, no, no. Sale el número, lo viste en cualquier parte y empezás a festejar porque ganaste. Buenísimo. Lotería Nacional Nocturna, el último sábado de cada mes. Lotería Pública. Sí, Lotería de la Ciudad. Claro. Entre público, transparente, lo pueden ver de largo y ancho de Argentina porque ESCO está en todo el país para que cualquier persona pueda ver. Sale tu número a la cabeza, automáticamente eres ganador y no pagas más. Gracias, chicos. ¿Tienes algo más? Sí, tenemos una promoción por una S10 más 2 millones de pesos con una cuota de 26.400. y dos Onda Wave más un millón de pesos por 5.100. Para que vean que tanto puede ser una cuota alta como una cuota chica, depende del bolsillo de cada quien. Solamente nos llaman al 11-55-04-0308, piden una visita con nosotros y automáticamente nosotros armamos el mejor plan para cada quien. Bueno, hay que hacer la reunión entonces, charlar un ratito con ustedes, invitarlos por un cafecito y prepararse para ganar. Muy bien. Así es. Bueno, este... Qué lindo, un millón. Arregla tu vida y cambia un poquito. Son como 10 millones. Sí, 9.740.000 pesos el premio. Si hubiesen querido todo plata, eso es lo que se lleva al valor nominal, 9.740.000 pesos. Sí, son los 60.000 y ya está. Bueno, ellos quisieron quedarse con la camioneta y el millón de pesos. Si hubieran querido, como dice Gobi, quedarse con todo el capital, se quedaban con 9.740.000. Bueno, chicos. Es creer y nada más. Hay que sentarse con ustedes a charlar y... Así es. ...respirar hondo, energizarse y decir, acaba. Así es. Claro que sí. Esco me protege. Con Esco se puede cumplir los sueños. Qué bueno, gracias chicos. Y la suerte está con nosotros ahora. Sí, ya veo. Voy a dar un carito de felicidad. Claro. Siempre. Es hermoso porque la gente humilde, la gente trabajadora es la que cumple sus sueños con nosotros. Sí, merecen ganárselos. Así es. Muchas gracias otra vez. Bueno, gracias Alfredo, querido. Ahí estamos con Esco. ¿Les dicen que escuchan la radio o no? ¿Cómo? ¿En algún lado les dicen que los escuchan la radio o no? Sí, muchísima gente. Ah, mirá. Te lo he dicho un par de veces y te lo vuelvo a decir. Muchísima gente te escucha. Bueno, gracias. A vos y a tu equipo. Qué bueno, gracias. Somos ganadores como Esco. Buena verdad. Buena verdad. 12 y 11. Así es. Todo lo que quieras con Esco. Con Esco. Podés cumplir tu sueño del auto cero kilómetro, moto o el capital en efectivo para tu proyecto. Suscribite hoy. Con Esco. Tenés las cuotas más bajas garantizadas. Solo con tu DNI. Con Esco. Ahorras, adjudicas y no pagas más. Esco es querer tener. Solicita asesoramiento al 11 55 04 03 08. NBR, la radio 90.5. Desde Navarro.